y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de gta 4 vamos a ir rápidamente y no lo habíamos quedado en el vídeo anterior me parece que hemos quedado con la misión de esta de esta mina la elizabeth también vamos a ir a callar al toque con de la hora y me parece que llegó un mensaje de robo más agachar que dice dice nico tienes noticias de tu novio mira tu correo allá de ver que este men del ciber ya calma vamos a cerrar esta hueá y ahora sí vamos a callar esta edición que habíamos quedado pendiente después vamos a ir al cibercafé para ver si me respondió este men y antes de empezar cabros no olviden que todo está a 1080p a 60 fotogramas por segundo me parece que me pasé o no parece que se puede entrar para cómo se puede entrar por acá vamos a ver qué onda es la mano para dónde esta mina calmao está por acá me parece pero a ver creo que si me meto por acá no me da pata Eh, yo cacho Ah, está por acá, parece Creo que podía entrar por el otro lado, creo Ah, claro, había un pasadizo ahí Está puro bueno Ya, aquí estaba, vamos a quechar Liz, this is Nico, Roman's cousin And Nico, this is Elisabetta She's an old friend She'll give you some work Okay, thank you, mom So, tough guy You know about this business? I know about protection What do you need? I need someone no one knows To oversee a deal I'm not sure about Easy I think it'll be a bit more taxing Than hanging with Manny on the streets Not so For one, I won't have to listen to him talk True Hey, Nico, this is Patrick Paki McCreary All right So, Paki is shopping But I've never trusted the people he's buying off And I can't, in good consciousness, help him Unless he's got some extra insurance En la cara del Nico And that's where you're the best, darling Ah, maybe All right, tough guy, let's do this Sure See you later, Nico Goodbye And would you call Michelle again? She really likes you Yeah, yeah Buena suerte Uy, de vera que tenemos a la Michelle De vera que Bueno, me parece que hace poco salimos con la Michelle en videos anteriores Me parece que tengo que usar un francotirador A ver, ve al edificio de Bohansur No, no, habré dejado un auto para acá Me parece que no Va a tener que robarle Vamos a robarle esta de acá Pero Están los policiais, pues, men Bueno, se fueron Vamos a esperar que se vayan Y ahora sí Bájate, men Vamos a callar Donde carajo está Y... Estaba a la vuelta, pues Donde carajo Ah, está acá Bájate, men Puta Creo que aquí Tengo que pasar a buscar el rifle, creo No sé Coge el rifle de precisión Ya, el francotirador Donde carajo está Está arriba Y... No, sigue estando arriba Creo que tengo que subir al tejado Claro, todavía Todavía sigue ¿Dónde carajo está el rifle? Ah, nada más ya Vamos a tener que usar teclado y mouse Ve al lugar estratégico Ah, pero qué maravilla, men Vigila la reunión con el rifle de precisión Me parece que tiene silenciador El francotirador, creo A ver si estás agachado La precisión con el rifle Mejorará Creo que ya Con la ruedita Con el zoom Buena bola Usa para apuntar Con la mira Bueno, ya lo estoy haciendo Telescópica del rifle Cuando lo tienes equipado Usa el rato para apuntar Ya, clásico Bueno, los controles Ya me los sabía Ya en todo caso Pulsa la rueda Y avalas el zoom Oh, acabo con todo Oh, bueno, voy yo Recarga, men Que buena precisión, men Oh, buena Uy, todo Todo guárico What? ¿Y el rifle? Desapareció Ahí sí ¿Dónde está este loco? Uh, cae en la cabeza Este man de acá ¿Dónde está este loco? Ah, él murió Uy, qué lentito Uy, tengo 17 balas No había callado Puta, el loco Ya, por loco Asoma la cabeza Oh, casi Creo que queda Queda este, no Puta, el loco ¿Por qué recarga? Justo ahí, pon Ya, bueno, guayó Creo que vienen más ¿O no? Malta el último hombre Antes de que se escape En la furgoneta Ya, buena Buena, guayó ¿Dónde va este, men? Ya, buena Misión completada Ya, vamos a tener que ir de nuevo Donde la Elisabetta Me parece que el francotirador Se queda Eh Eh Para mí Voy a todo esto Hablando de francotirador Yo tengo los trucos de GTA IV Vamos a ver si puedo probar Algunos Porque Hay una combinación Que me da armas Voy a tratar de A ver Vamos a hacer lo siguiente Voy a pulsar esta hueá Voy a buscar los trucos Y voy a ver si funciona Ya, estoy de regreso Y hay un truco Que estoy viendo yo acá Que me mejora la salud Eh Ilimitada Cada vez que lo use Además de la arma Y munición A ver Vamos a sacar el teléfono La clave es 362 Si es que se puede A ver Calmao Espérate Calmao ¿Cómo carajo Podía yo elegir El Los números Ahí está A ver si uso el teclado acá Ah Si funciona Buena guayo Calmao Calmao El truco Es Eh 482 482 Eh Guión Parece que no se pone el guión 555 0 100 A ver ¿Qué pasa? Ah El truco activado Ya Buena guayo A ver Vamos a ver Si Ah Vamos a cachar ¿Qué me dieron? A ver Me dieron el bate Tengo Ah Proyectar mayor a la tinia A ver Munición infinita Ah Pero creo que me dan el tope Cada vez que utilice el truco A ver si Me parece que quedan registrado Me está llamando Eso sí ¿Tienes que encontrar cosas? ¿Tienes suficiente para hacer aquí en Liberty City? Sí Creo que tengo suficiente en mi plato En el momento Roman Bueno Si necesitas algún tiempo Ven a estar en el apartamento Y vea una TV americana Es mucho mejor que la mierda que tuvimos en el viejo En el viejo ¿Qué me dieron? Ya Ya Buena guayo Tengo granadas Maravilloso Ven Vamos a hacer lo siguiente Me parece que tengo otro truco de un auto A ver Calmao Ah Hay otro Aquí se consigue el pack De armas Cuchillo Molotov Escopeta Ya Pero me parece que Aparecerá Ah Vamos a usar el truco De un auto Porque necesito un coche Vamos a usar el coche de la mafia Que es el 227 555 0 1 4 2 Vamos a ver si aparece Maravilloso Ya Algo había agachado Me parece que Quedan los registros A ver Agenda 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 Me parece que No sé si Quedan Quedan los dígitos Aquí están trucos Ya Creo que Bueno Yo creo que Puedo usarlo Infinitamente No Este no Este de acá Uy pero que autazo este Ya Maravilloso este tema De los trucos Me parece que hay más Pero Vamos a dejarlo De momento así Uy pero se maneja Está bien este Tremenda auto Hemos llegado Creo que Tengo que ir Donde la Elisabetta Correme Creo que Voy a aprovechar De poner Todos los trucos Ya me parece que tengo misión Con el Little Jack No No me parece que no A ver Vamos a hacer lo siguiente Tengo todavía los trucos Voy a aprovechar De ponerlos Todos al tiro Porque A ver Tengo el Búfalo Del FBI Un coche De turismo Me interesa El tema Lo de las armas Salud ilimitada Ya lo tengo Ah Armadura Y blindaje Máximo A ver Vamos a hacer El pack De armas El pack De armas Uno Es el 486 555 0150 No Calmado Me equivoqué XD Calmado 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 486 Ah Me parece Que este Dieron 150 Ya Buena A ver Vamos a callar Que me dieron Me parece Que Ay Creo que ya lo había hecho Ja ja Ya A la mierda Por lo menos ya tengo El truco ya registrado No Hey, Johnny, come over here. Come here. Yeah. Nico, this is Johnny. Now, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff, professionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything that's called? Sure. Thank you. Well, I gotta go pick up the stuff. So, I'll see you there. Alright. So, who else still need to meet, huh? Do you know Playboy? No. Hey, Playboy. X. This is Nico. And Nico is Playboy. What's up, money? Playboy is going along with you. I want as many people around his deal as possible. Bet. Are you ready to bounce? Come on, hey. I am the best. I am number one. Woo! Woo! Oye, pero qué onda esa cara. Iremos a... Calmado. Lleva a Playboy al apartamento del contacto. Estará mi auto ahí de lujo, ¿no? Vamos a ir a callar, si no, va a tener que usarlo. Está mi auto. Así se está, buena, guacho. Súbete, ven. Calmado, deja dar la vuelta. Bueno, pero este auto tiene pinta como de limusina, ¿eh? ¿A dónde? Calmado, ¿dónde, carajo? Corta la mierda. Do stuff like this often? Listen, bitch, you don't get me to do shit. I just like to keep an eye on things. There ain't a deal in this town I don't know about. I own this city. For reals. Yeah? Well, how come we haven't met before? You obviously ain't been big time. I started small like you, play. Slanging rocks on the corner. Sticking cats up. All type of shit. Then was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump. Cats say how hot. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. Baby pays, that is. I pay like a Slomberg sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this nigga. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I need a cat like you. Real soon. Give me your number. Tell me about that bike. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the loss. They ain't some heavy type of gang war, is what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Uh, Death Angels or some shit? Anyways, be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist and shit is all. Ya, la hice de lujo ahí en haber evadió el viaje. ¿Hemos llegado? The crib is on the third floor. Me parece que tengo que pegarle sus balazos. A ver, sigue a Playboy al encuentro con el contacto en el segundo piso. No creo que tenga que ir armado. Calla, hay una escopeta acá. Ah, no, entonces no. No, total ya tengo el truco, así que... Oye, ¿dónde vas este loco? Ah, hasta acá. ¿Qué onda este loco? No creo que buscamos... Tremenda arma ¿Dónde carajo el foro? Creo que tengo que esperar a que salgan Ah, pero que buena el arma, perro ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, men! ¿Para dónde carajo se fueron? ¡Ah, es un policía! ¡Oh, la guada acuática! ¡Oh, pero tan terabuena esta arma! Ya, mejor no voy a cambiar ni un arma, pero si no... ¡Ah, no deja atrás, playboy! ¿Para dónde carajo está este lobo? ¿Dónde carajo está este culio? ¡No hay nadie! Acá arriba no creo ¡Ah, sí! ¡Oh, buena! ¡Oy, mueran al tiro! Creo que están arriba estos tipos Buena perro ¡Oy, entera buena el arma! ¡Ah, están ahí! ¡Ay, pero están súper buenas las armas! Menos mal que es el truco ¡Ja, ja! ¡Para el otro lado, men! ¡No hay nadie! ¡Calmado! ¡Vamos a salir! ¿Cómo carajo cambio el arma? ¡Ah, con esta! ¡Oh! Uy, si uso el RPG ¿Qué carajo tengo que hacer? A ver, calma No alcancé a leer No alcancé Ahí vamos a leer el El resumen A ver, ¿lleva playboy al apartamento o no? Ah, no tengo que hacer nada Creo que tengo que escapar A ver No creo que sea por acá Ah, está el auto del Paco Uy, se le tira un RPG ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera, guayo! ¡Oye, pero qué buen truco, men! ¡Oh! Está dejando la pura cagada afuera, men Ah, creo que ahora no me aparecen los policías Tengo que escapar igual Uy, están todos los vehículos explotando afuera ¿Por dónde se salen? Ah, se salen por acá ¡Oh, la mega caga! Tienes tu nivel de búsqueda Vamos a tener que sacar ¡Calmado, calmado, calmado! Saga el teléfono, hombre ¡Trucos! Ya, buena ¡Pícale, men! ¡Tú, de nuevo, mierda! ¡Ja, ja! Ya, creo que... Creo que vamos bien ¡Cuidado! ¿Qué tal? ¡Pero! 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 Acabidi, parame ¡Pero! church plants ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí sí Ese era el famoso sonido del GPS Que me indicaba cuando tenía que dolar Él tenía ni idea Uy, ¿dónde ese auto está en el aire? ¿Qué? ¿Dónde, carajo, eh? Ah, acá Uy, pero está guapo ese auto El objetivo está en el tren Siga el tren y acaba con él Cuando se Apee Ay, tengo que seguir al tren, ¿cómo, carajo? Creo que tengo que seguir al tren por la calle No, no Creo que se va por acá el men Oh, esto yo no lo había Esto yo no lo había visto ¡Gira de hombre! Lo siento, men Uy, aquí sí que me hace falta un deportivo Uy, esta auto es buena para patinar El objetivo se ha bajado del tren Creo que va a bajar por acá, creo Está arriba Creo que tengo que matarlo apenas baje A ver, vamos a ver el historial por si las moscas Ah, ya, tengo que matarlo ¿Dónde se fue este men? Creo que viene Creo que viene por ahí Se está yendo por otro lado Ya, bueno Uy, bueno, mal que así lo pierdo Vamos a llevar al maní Me parece que no tenemos más misiones Voy a ir al piso franco Y vamos a dejarlo hasta acá Porque voy a cachar que andan a la ola Así que nada, cabros Nos vemos en la siguiente edición de GTA 4 Muchas gracias por ver amigos míos Y nos vemos en el siguiente video chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!